hola buenas tardes mi gente bienvenida de nuevo a mi canal bueno hoy que vamos a hacer hoy vamos a hacer unos niños envueltos estos niños envueltos se hacen con arroz de carne y hojas de repollo este niño envuelto esto es una comida como le digo árabe y yo lo aprendí a hacer con un compadre mío que él es árabe bueno que resta decir lo que voy a hacer es muy poquito ok aquí lo que tengo es un poquito de carne molida la cual no tiene nada de grasa por la cual voy a utilizar un poquito de aceite de oliva porque porque cuando dice la carne y tú un poquito de grasa para poder añadirle el arroz el arroz hay quienes se lo se lo echan cocido pero yo no yo se lo he hecho crudo porque como esto se pone a hervir al hervir con la carne esto se ablanda y se hace como si fuera un arroz junto con carne lo que es lo que fuese ok y ya ustedes verán cómo queda aquí tengo un poquito de salsa ragú tengo sofrito tengo ajo y tengo un poquito de caldo de tomate que lo voy a utilizar estos ingredientes que están aquí aceite ragú sofrito ajo en polvo y caldito de tomate aquí tengo un repollo esto está muy bueno porque era un repollo bien gigante y yo lo he ido utilizando pero las hojas son muy buenas para lo que enrollarlo esto lo voy a lavarlo para ponerlo no me gusta ponerlo sin lavar así que aquí tengo el agüita para poner y poniendo las hojas y voy a empezar a hacer la carnecita regreso bueno mi gente miren ya saqué unas cuantas hojas hay que escogen y pican el repollo y lo ponen le pican el tronco y lo ponen completo pero yo no yo lo voy a hacer así voy a poner la soja y la voy a poner así ellas se van a ir ablandando perdón ellas se van a ir ablandando así que yo las voy a ir poniéndolas así no hay ningún problema voy a lavar el arroz para llevarlo a la carne bueno mi gente miren aquí vamos a ponerle como le dije un chorrito de aceite de oliva porque eso me va a ayudar para el arroz y entonces vamos a ponerle una dos cucharitas de sofrito puede ponerle cebollita también pero yo no lo voy a ponerle esta vez cebollita ok solamente va a ponerle esto frito vamos a poner un poquito de ajo en polvo le vamos a ponerle un poquito de como esto es como media cucharita de caldo de tomate y entonces vamos a ponerle la salsa salsa ragu vamos a ponerle una poquita ahora vamos a manearla y voy a probarla bueno mi gente miren ya la carnecita está sazonadita y está ready para ponerle el arroz yo voy a apagar la estufa le voy a ponerle el arroz y lo voy a mover todo así va a quedar y usted sabe que yo le puse media tacita le voy a ponerle un poquitín más un poquito de nada miren mi gente como le dije yo le puse media tacita de arroz y le voy a ponerle un poquito más ok un poquito de nada miren ya ustedes pueden ver que es un poquito de nada no era mucha carne tampoco pero más o menos que usted le quede el arroz así que le quede el arroz esté crudo pero que esté mojadito y tenga su salsita y su carne bien sazonadita entonces que vamos a hacer ahora yo voy a ir sacando las hojitas cuando esté enmatiguadita y vamos a ir rellenándola con el arroz revuelto con carne después lo vamos a llevar al bil en un poco de agua con un poquito de sal la llevamos al bil y se van a cocinar muy rapidito ok bueno mi gente miren ya yo saque unas pocas y las enjuague con agua fría para tumbarle el caliente y las voy a ir poniéndola para rellenarla así si tiene un tronco gordo usted se lo corta para que se haga más fácil envolverlo con una tijera miren yo lo voy a cortarlo así le corté esto durito y ahora lo vamos a envolver miren mi gente ahí yo puse carne que vamos a hacer simplemente lo vamos a sellar ok lo vamos a hacer en forma como de pastel ok yo como tengo una manita nada más para trabajar pero yo lo voy a envolver y le voy a enseñarle ok miren nos vamos a ir envolviéndolos así como si estuviéramos haciendo unos error y entonces los vamos a amarrar con hilo ok bueno mi gente miren voy a hacer otro más aquí para que ustedes vean como yo los envuelvo ok miren ya tengo tres aquí pero yo voy a hacer otro para que ustedes vean como yo los envuelvo bueno ya ustedes ven se le ponen por lo menos dos cucharitas de carne y usted le va a hacerle así ok le va a doblar de los dos laditos de acá y de acá y lo va a enrollar hasta allá están viendo como lo envolví así y así y entonces ahora lo voy a amarrar ok bueno mi gente aquí tengo un poco de agua de la misma agua que herví el repollo pero boté una poca y dejé muy poquita y vamos ahora a hervir esto alrededor de media hora más o menos lo vamos a dejar cocinar miren que bonito quedaron algunos lo cerré como pude después que uno lo amarre bien y no le entre el líquido no importa ok así que miren esto me salió y era un poquito más de media taza de arroz crudo un poquito más de media taza ok así que vamos a ponerlos a cocinar bueno mi gente para la olla así que vamos a ponerlos y después los vamos a tapar bien tapaditos son delicioso lo que son lo que es este repollo con y los kipe que también son como como si fueran unas arcapurias con una harina especial que hacen también los árabes ok así que vamos a taparlo regreso bueno aquí lo vamos a tapar miren media hora más o menos y regreso bueno mi gente miren ya por poco se me secan ok vamos a sacar para ver como se ven ok vamos a sacar vamos a sacar dos por aquí dos niñitos envuertos me metemos por aquí déjenme hacer los regresos ok bueno mi gente miren miren como quedo esto así que vamos a abrirlo para que ustedes vean como quedo esto por dentro miren miren esto ok miren como queda el arrocito bien cocidito miren ok y vamos a probarlo también porque esto hay que probarlo mmm sabroso esto está delicioso así que espero que les haya gustado el videito que se suscriban que me den ese dedito arriba que comenten y Dios me los bendiga hasta el próximo video bye 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 divino mmm 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 chabroso Gracias.